Gracias. 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 es responsable y es por momento para que oficialice algo que le da hoy. Bueno, y es que no hay más, en primer lugar, Pedro Linares. Bueno, buenos días. Voy a intentar ser breve y para esas formas he traído unos apuntes para que no se me quedara nada en el pintero. Mi nombre es Pedro Linares, soy el director de publicaciones de la Universidad de Valladolid. Y lo primero que quería agradecer es la asistencia a los presentes y, sobre todo, a Juan Germán Vera, que es profesor literático de literatura española de la Universidad de Valladolid y también es el director de estas formadas de teatro clásico, que ya lleváis diez años. Gracias por haberme invitado a este acto de presentación del libro, que lleva el título El patrimonio del teatro clásico español Actualidad y perspectivas, y es el título de homenaje a Francisco Ruiz Ramón. Esta obra pertenece a la colección Colmenos clásico, que es la doceava obra, si no me equivoco porque el de Valladolid lo contrasté con el nuestro catálogo de la UBA, y está coordinada también por Germán, como director de la colección, por Héctor Ruiz y por Pedro Conte, que ha sido mi antecesor en estos últimos ocho años en el puesto de director de publicaciones. Esta obra ha sido publicada por nuestro servicio editorial, que es el secretario de publicaciones de la Universidad de Valladolid, que también lo llamamos en edición, es la Universidad de Valladolid, y cuyo proceso de edición prácticamente ha recaído sobre ellos, como responsables de la colección, sobre todo, el director que es cargador. Por tanto, mi presencia hoy aquí es, pues, meramente institucional, tampoco soy un especialista en el tema, yo soy un profesor de la Escuela de Arquitectura, y lo segundo era decir que este agradecimiento para mí es doble, por hacer contacto a nuestros autores con nosotros, con la Universidad, para publicar este escrito, Universidad que es su casa, nuestro servicio de publicaciones y la de todos los profesores y investigadores vinculados a ella. Pues, también, dada la trayectoria y el prestigio de dicha colección, no habrían tenido ningún otro problema en publicarlo en cualquier editorial. Gracias, por tanto, por habernos elegido y animándoles a que sigan contando con nosotros para ediciones futuras. Pienso que el teatro clásico es uno de los mejores patrimonios que tiene España. Es para mí un arma de comunicación masiva que deberíamos aprovechar todos. Cada vez, pues, cada vez más gente tiene mayor afición por el teatro y esto se confirma sobre todo en las buenas ventas y la buena acogida que tiene esta colección. El libro que aquí se presenta y que ha visto la luz, pues, hace tan solo una semana, recientemente, con lo cual yo es que no me he dado tiempo casi ni a verlo entre unos ríos y otros. Ayer lo estuve estudiando, leyendo toda la tarde. Recoge los escritos de actas seleccionadas al Congreso Internacional, como decía Janante C12, que si no me equivoco, corrígeme, quiere decir Patrimonio Teatral Clásico Español, Textos e Instrumentos de Investigación, que lo celebrasteis, como tú has dicho, en Ormedo, entre el 22 y el 25 de julio de 2013 y que proviene, pues, de un macro proyecto de I más B constituido por 12 grupos de investigación reconocidos, 12 GIL integrados, que abarcan más de 50 universidades y más de 150 participantes. Este es, pues, es un libro de Congreso, no se trata aquí, por tanto, de una monografía al estilo sobre un autor, sino una gran y diversa recopilación de escritos, como se pueden ver en el índice de la obra, más o menos breves, sobre el estado actual del teatro clásico y su repercusión, desde el siglo XVI hasta hoy. Mayoritariamente creo que se tratan de, por lo que pude ver ayer, de estudios de historia, de crítica literaria y teatral, y que sirven de diagnóstico, por así decirlo, de amor de radiografía, de la práctica escénica en España. También al principio veo que se muestra un homenaje a la figura, un homenaje en formato de entrevista al maestro recientemente fallecido Ruiz Ramón. La obra, de aquí la veis, está de aquí, cuenta con 700, exactamente 761 páginas, o sea que triplican en lo normal de nuestra colección. Cuenta con una edición y una maquetación muy cuidada, para mí es una edición perfecta, como todas las de esta colectivas y esta colección, una edición en cartoné con estampado a crono, que lo comentaba antes Carlos. Y decir que la colección del medio clásico nació, si no me equivoco, en 2008. Lleva entonces ya siete años editándose, desde su primer número, que fue, si mal no recuerdo, Lope de Vega, Vida y Literatura. Y creo que la colección es un referente, pero no solo comercial, dentro de todas las colecciones literarias que hay, no solo en la Universidad de Valladolid, sino en España. Junto también con otras que publican nuestro servicio de publicaciones como la colección fastidimia, Reconseguido, o Libros del Meridiano. Lo que hace a nuestra Universidad declinarse, o casi, podríamos decir, mejor, especializarse por el lado de las letras como editorial. Bueno, esto en principio, pues ni es bueno ni es malo, porque si esta editorial se inclina del lado de las letras, pues habrá otras universidades, otros servicios editoriales que tocaron otros temas. Como dicen ahora, es la especialización por áreas. Como nota curiosa con nuestra editorial, pues está claro que las facultades que más publican con nosotros se lleva la palabra en la Facultad de Filosofía y Letras y, curiosamente, por detrás, pues viene la escuela de arquitectura. Bien, y por la parte que me toca como editor deciros que el proceso de creación de un libro, el editor, a mi juicio, es el agente menos importante. Yo igual, ni como especialista, no debería estar aquí, ni aquí, porque no soy muy especialista. Pero el editor es el que se encarga de hacer la gestión, de hacer las llamadas, de poner a todos los agentes en contacto, a la autor, a la imprenta, de toda la burocracia en definitiva. Por así decirlo, es un solucionador de problemas y, a la vez, en relaciones públicas. Ojo, es el menos importante, pero también es un agente, para mí, yo creo que tú lo ves también, Pedro, es un agente imprescindible. Si me permitís utilizar una metáfora o símil de nacimiento de un niño, el editor vendría a ser la matrona. Mientras que el autor es el padre y la madre al mismo tiempo, planta la semillita de la idea de la obra y la que la gesta durante nueve meses, o en algunos casos bastante más, el editor viene a ser el pediatra que saca al niño, pues, con sumo cuidado y lo deposita en la cuna para dárselo posteriormente a la mamá, al autor, y enseñárselo luego a la familia, a los lectores, a los clientes en definitiva. Bien, todo el mundo sabe que hay partos fáciles y partos difíciles. Este ha sido para mí, como matrona, como editor, un parto muy fácil, casi sin asistencia, lo que yo podría decir que ha sido un parto a distancia. Pues Germán nos lo ha dado todo prácticamente resuelto, hasta la maquetación, incluso ha colaborado ampliamente, muy ampliamente, en la financiación de la obra con el fin siempre de obtener una mejor calidad posible, como se ve en el libro. Y, desde luego, que siguiendo esta metáfora de nacimiento, se es un mejor pediatra cuando se trabaja con los mejores medios, en un buen hospital o en una buena clínica. En este caso, la sala de partos ha sido la Universidad de Valladolid, que es un hospital público y el servicio sanitario de licencia a los neonatos, a los libros. Se llama Secretaria de Publicaciones y es el que vela, sobre todo, por su buena salud, es decir, porque los libros tengan la mejor calidad científica y académica posible. Luego, entonces, un editor sin un buen equipo, pues no. Este servicio nuestro, Publicaciones, entre comillas, Insigne, lleva funcionando de forma continua desde hace más de 65 años. Se empezó a publicar ayer, por 1949, en una aplicación de una ley de redacción de la Universidad Española del año 43. Luego se empezó a publicar todavía seis años después de la ley y fue creado para atender las necesidades de plasmación de la actividad académica de todos los profesores. Es un servicio, aunque no lo sepa la gente, es un servicio rentable, o sea, más que sostenible, es rentable, que viene a multiplicar aproximadamente por cinco el presupuesto de lo que se invierte en nosotros en gastos de edición. A mayor rentabilidad, pues, lógicamente, podemos aumentar el número de doctores a los que podemos editar en cursos sucesivos y así sigue sin vena la historia. Aunque tuvimos unos inicios lánguidos, donde se publicaba poco, allá por los años 50, este servicio empezó ya a despuntar por los años 80 para alcanzar lo que yo considero una buena calidad científica en las últimas dos décadas. A lo largo de los años este servicio ha editado aproximadamente unas 3.000 publicaciones, incluyendo las revistas. Actualmente, venimos editando una media de unos 50 libros por año en las 11 revistas científicas. Tres de ellas cuentan ya con el sello de calidad del FECID. Y hemos recibido en un plazo de corto de tiempo dos premios, uno de edición universitaria, uno en el 2011 y otro en el 2014, con Pedro Conte como director de publicaciones. Premios como reconocimiento a la calidad editorial de nuestras obras universitarias. Hay que decir que en España, para que ustedes lo sepan, uno de cada cuatro libros editados de no ficción pertenecen al sector universitario. Y según la Unión de Editores Universitarios Española, 27 editoriales universitarias entre las que nos encontramos figuran entre las más citadas por los investigadores españoles, referidas al buscador Google completamente al Google Escola. O sea, que estamos ahí, pues a mitad del pelo de todos los universitarios con tendencia a racista. Y termino ya este encomio, y para ello voy a adaptar a mi manera una frase de César Oliva, que dijo el año pasado aquí en estas jornadas, digo, la voy a adaptar a mi manera, en la presentación del libro de José Luis Alonso Santos, que era el demonio, el mundo y mi carne, diciendo que en estos duros momentos de crisis de recortes, nuestros libros, obras, como las de la colección Almedo Clásico, son las que consiguen que la universidad sobreviva, los igual que sobreviven los niños recién nacidos, aunque sus profesores ahora mismo a duras penas sobrevenan. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación, va a hablar del libro, del contenido, de su publicación. Pedro Conde, al que conocemos en todos los años de las jornadas. Eso lo implica también en el C12, conoce muy bien el C12, y igual que muy bien el libro, porque es un editor también. Buenos días, gracias, Germán. Dentro del triunvirato de editores académicos de estas actas, me ha elegido a mí, porque soy el tercero, para presentarlas, y se lo agradezco. Yo ya quería bajarme algún año de aquí, pero es una maldición que me ata estas tablas. Ya solo me falta aparecer como actor, todo se andará. Y ya digo que me ha elegido Germán para presentaros este libro, del que ya Fernando, mi sucesor, en el cargo del libro, que creo que lo está haciendo muy bien. También, yo le he pedido, le pedí públicamente aquí, le sigo pidiendo que cuide estas condiciones, él está adquiriendo conciencia de la importancia que tiene, y lo ve aquí, especialmente las dedicadas a la literatura española y al siglo de oro, de las que yo puse mucha ilusión, y Germán, que es una tarea que pusimos en marcha los dos, la fastigimia y el medoclásico, y sé que están en buenas manos, médicas y editoriales. Bien, me sumo, por supuesto, a esos agradecimientos, al equipo, al Javier, yo trabajé con él ocho años, y sé cómo trabaja Beatriz, Pilar, Carlos, al que le deseo, gráficas Gutiérrez, y ahora, ¿no? Todo el éxito, nosotros, cuando pasaron ese momento duro, que han pasado todas las editoriales, perdón, todas las imprentas, quisimos ayudarle y apoyarle, y también te pido que, ya ves que demuestran que son unos profesionales, de primera línea, para hacer esto en tiempo récord. Vamos batiendo récords todos los años, lo digo todos los años, y todos los años batimos un récord, porque este año, yo ya lo veía que era imposible. No, ya, ya, nos conformamos con la marca. tendría que haber salido el año pasado, pero precisamente, las desgracias de las imprentas lo impidió, y nos quitó la ilusión de haberlo sacado el año anterior. Sale dos años después del Congreso, y aun teniendo ese margen, pues como estamos hasta arriba de trabajo, lo hemos hecho en el último momento, pero hay un equipo muy bueno detrás de trabajo, de gente que además se implica en la organización de esto, de las propias jornadas, empezaron corrigiendo las actas, pues nuestros amigos, Paolo, Irene, Alba y Clara, luego se sumaron con un trabajo que yo he sido testigo directo, Cristina Gutiérrez y Esperanza Rivera, con la supervisión de los tres editores académicos, y entre todos, yo soy testigo de domingos por la tarde, con correos, whatsapp, en contacto con la imprenta, para que quedara bien. Yo creo que ha quedado un producto, por lo menos de calidad y a la altura, de lo que es la colección Olmedo Clásico. Triplica, es cierto, el volumen. Podría haberlo, no sé, como se diga, decuplicado o algo así, si hubiéramos publicado todo el texto de todas las mesas que hubo. Entonces Germán, que es una persona muy moderna y muy abierta al futuro, y con unas ideas que no solo son la estética, como estáis viendo, de los famosos cojines, sino que también es con mucho rigor y mucha visión de futuro, pues lo que nos ofrece, que irá viéndose aquí, esas mesas que se celebraron en el Congreso, o debates, los ocho debates, ahí se puede ir viendo estas hojas, que son los ocho debates, tienen una fotografía de los participantes, una dirección URL, para ver el debate completo grabado. Se grabó aquí, un código QR, todas las modernidades a las que podemos hacer la obra, para que esta obra sea una ópera aperta.